Y seguimos en dos lunas con este CDN 3 estrellas Copa Ance para hablar con otro jinete campeón, nos estamos refiriendo a Alejandro Asencio, que si no me equivoco ha competido con tres caballos y con los tres ha conseguido estupendos resultados. Ahora mismo se lo preguntamos. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes, Isma, ¿qué tal? Encantada de tenerte. Alejandro, que yo creo que tú nunca habías estado aquí en los micros de Rienda Suelta, en la radio, en directo. No, nunca, nunca, es la primera vez. Bueno, pues que no sea la última. A ver, Alejandro, Gaviao, Dalio y Focus son los tres caballos con los que ha salido a pista en dos lunas. Vamos a ir por partes, empezamos, si te parece, con tu juego en portugués, con Gaviao. Cuéntanos cómo te ha ido. Bueno, sí, con Gaviao. Gaviao es su segunda prueba aquí en dos lunas. Yo debuté la semana pasada en los albardones y fue, bueno, a ver qué tal nos iba, a ver si el caballo gustaba. Yo no me gusta sacar los caballos cuando los tengo todavía tan verdes, pero me está entrenando Francisco Cancelada Abreu. Y él apostó, le saca el caballo aunque esté verde porque es un caballo que apuestamos mucho por él. Y tenemos que, necesitamos ver qué puntuación vamos a tener e intentar llevarlo a Hermelo, ¿no? Porque Portugal está encantada de que si el caballo puntúa, que lo llevemos. Entonces fue todo un éxito la semana pasada y esta semana ha sido un éxito brutal, ¿no? El caballo no estuvo compitiendo 100%, estaba un poquito despistado porque él es un caballo bastante, bastante, con personalidad muy fuerte. Y estuvo un poco despistado, tuvimos algunos fallos, pero los puntos fueron geniales. Me gustó muchísimo. Es que dicen que hacía mucho viento, ¿no? Que el levante pegó pero fuerte, ¿no? Hacía viento y había caballos porque yo fui el primero en salir, no tenían controlado a la gente con los caballos. Y había gente a caballo viéndome hacer la prueba, otro dando cuerda y no hizo nada, estaba despistado. Entonces no quise apretar tanto como estaba calentando y falló algún cambio de pie porque no estaba conmigo. Ya te digo que es un poco despistado el caballo. Hice su segunda prueba y no quise arriesgar. Hice una prueba buena, pero no como la puede hacer. Estuvo a un 10% de lo que él puede y encantado. ¿Y qué es lo que destacarías de este caballo de cabiao, Alejandro? Este caballo destacaría tantas cosas porque es un caballo que el trote nos está impresionando. El galope es increíble y el paso tengo puntuación 8,5 y 9. Entonces después lo que más me impresiona del caballo es que tiene un piaz como su padre, hijo de Rubí, o mejor. Ya se verá, pero es increíble. Lo tiene natural y tiene un pasaje con unos pies que nos están dejando completamente. Yo creo que va a ser un cambio en la vida del caballo ibérico. Va a ser un cambio brutal. Va a ser este caballo. Va a ser un cambio brutal en la mira del caballo ibérico. Qué bueno. Bueno, segunda parte. ¿Qué has conseguido con tu guapísimo pre? Con Dalio. Dalio está ahí siempre. Dalio nunca me falla. Está en su mejor momento, está en su mejor momento. Hemos tenido aquí en Dos Lunas, en el Pasapia Fé, notas de 8,5 y 9, todo. Y después, bueno, ya sabemos que no es un caballo con una capacidad física impresionante. Entonces tiene, pues, donde no puede llegar, en otras cosas, donde tenemos otros puntitos más abajo. Pero hemos tenido puntuaciones de casi 70, por varios jueces, y después otros un poquito más bajos. Al final hemos quedado en tercera posición y muy contentos con ellos. Está en su mejor momento. Haremos este año con él, toda la temporada. Lo despediremos en SICAP y a descansar. Bueno, qué bueno. Subiéndose al podio, no hay que quejarse. Vamos con el tercero, Alejandro, el janoveriano. Focus, cuarta posición, ¿no? En el que ha sido su tercer gran premio. Su tercer gran premio, cuarta posición, un caballo que cumplió 8 años en agosto. Un caballo que creo que ha sido el caballo más difícil que ha tenido conmigo. Y, bueno, de la prueba de 7 años del año pasado, que lo saqué para pistear. Y también hizo muy buena temporada al final. Ganó Copa del Rey. Y cuando vinimos de Alemania, fue un antes y un después en Alemania para este caballo. Sí. Y al final de temporada estuvo haciendo unas pruebas increíbles y decidí este año meterlo en el nivel de gran premio. Sí. Está casi llegando al 68 la semana pasada porque no falló alguna cosita. Pero aquí en Don Luna ha fallado alguna cosita más. Los cambios de pie, se me ha despistado. Ya te digo que es un caballo complicado. Y no está todavía, está pisteando, es muy joven. Pero tiene buen pasaje, tiene buen piafé. Los trotes son increíbles, el galope es muy bueno. Y creo que este año va a ser para rodar. Pero con esas notas ya, creo que va a ser un caballo también importante. A Focus lo que le pasa es que le traiciona a la juventud. Sí, es muy joven. Entonces yo he decidido que este año rode todo en gran premio. Pero está avanzando a un nivel que nos está sorprendiendo también. Qué bueno. Porque es demasiado joven. Qué bueno. Pero ahí está el tío arriba. Hemos hablado de tres caballos, Alejandro, que tú tienes ahora mismo en las pistas compitiendo. Pero tienes a otro puntito de hacerlo, ¿no? Que además viene de muy buena casa, de las cuadras de Andreas Hellstrand, que es un semental de cinco años. A ver, cuéntanos. Sí, bueno. He comprado a Cesario, un caballo que es Hondenburgo, pero está danés. Sí. Es un caballo entero, hijo de Césuán, madre Romanov. Y creo, yo no he visto, para mí es el caballo, es el mejor caballo que he visto en mi vida y que he montado. Qué bueno. Fui a verlo, de casualidad, bueno, fui a ver varios caballos, pero de casualidad lo vi a él. Sí. Y tal como me monté 20 o 30 minutos y tal como me bajé, lo compré. Llegar a venir y vencer. Fue un amor a primera vista, pero ya te digo que es un caballo que para mi futuro será importante. Es otra historia, es otro nivel, hay que hacer las cosas muy bien. El caballo viene muy bien montado, tiene un carácter increíble, y ha aceptado ahí también. Sí. Es que lo tiene todo bueno, lo tiene todo bueno. Ya es un caballo de una calidad que ya incluso Andrea me lo decía, que es fantástico, le encanta el caballo. Y bueno, yo creo, espero debutarlo lo antes posible, solo adaptarse a mí y yo a él, que estamos haciéndolo, pero quiero hacerlo tranquilo. Y esperemos competirlo antes del Campeonato de España y llevarlo al Campeonato de España. Qué bueno. Menudo refuerzo para tu cuadra, Alejandro. Te has propuesto tener una cuadra de primer nivel, la mejor de España, la mejor del mundo. ¿Qué objetivo persigues? Yo quiero tener una de las mejores cuadras del mundo, por supuesto. Toma ya. Estoy viendo caballos, sigo viendo caballos, y no compro cada día, pero a lo mejor tardo siempre en comprar un caballo un año, o cinco meses, o tres meses. Pero cuando veo un caballo que me impresiona y que tiene algo que no es normal y está a mi alcance, suelo comprarlo. Y bueno, comprarlo para hacer mi proyecto. No compro caballos y yo el que compro tiene que competir y llegar al alto nivel, tal como ha hecho con Dalio. No fue comprado, pero fue de otra manera, otra historia. Focus y se compró para ese objetivo y ya está en gran premio. Gaviado está en siete años, el año que viene, y va a hacer gran premio también con él, al final de año. Y este joven, que tiene que ser así y competir en cinco años, seis años, siete años, a ver qué tal va todo y intentar hacer una buena carrera. Por cierto, hablando de compras y de ventas de caballos, supongo que ya lo sabes, se ha vendido Batuta a una amazona japonesa para competirlo en los próximos Juegos de Tokio. ¿Qué te parece esta noticia, Alejandro? Bueno, ha sido una mala noticia para España y una buena noticia para ella. Ya la conozco y sabía que quería la yegua porque también he tenido contacto con ellos por otros caballos y sabía que quería la yegua y a mí no me ha sorprendido la noticia. Pero para España ha sido un palo porque es uno de los mejores caballos que tenemos ahora mismo para el objetivo de los Juegos. Sergio Martín no lo estará pasando muy bien, no he hablado con él, pero le doy mi apoyo desde aquí porque eso es duro. Y ya también le paso a José también con esta yegua, sabemos todo lo que él pasó con este tema. Que no es fácil, no es fácil cuando un caballo se nos va, un caballo se lesiona, un caballo se nos vende. Sí, no es fácil. Entonces creo que no es muy buena noticia para nosotros, pero así es la vida de los caballos de competición. Así es. Pues Alejandro Asencio, jinete de Doma Clásica, ambicioso, peleón, de esos que tiene muy claro a dónde quiere llegar y está claro que teniendo el objetivo tan meridianamente definido lo va a conseguir sí o sí. Alejandro, ha sido un placer conversar contigo y tenerte en Rienda Suelta. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, hasta luego. Un abrazo fuerte, hasta ahora. Rienda Suelta en Gestiona Radio.